Hola, hola, ¿cómo están? Ojalá que todo el mundo se esté bien de salud, en casita, donde quiera que esté, Dios me lo bendiga, donde quiera que estén trabajando, en la casa, en lo que están con su familia, donde quiera que esté, donde quiera que me estén viendo, un saludo especial a todos, los amo, los quiero con todo mi corazón. Como siempre les digo, abro la puerta de mi corazón para todo el mundo, ¿verdad? Ojalá que Dios me lo bendiga, lo Dios me va a bendecir a cada uno de ustedes, donde quiera que estén caminando, trabajando, que Dios lo bendiga, lo multiplique donde estén, Dios va a estar allí para ustedes, ¿verdad? Es solamente hay que recurrir mucho a Dios con todos ustedes, ¿verdad? Hoy estoy aquí, voy a platicar con ustedes, ¿verdad? Hoy estoy aquí, voy a platicarle algo de lo delicioso que quiero comer el día de hoy, ¿verdad? Porque hoy ya viene la primavera, ya viene cercando la primavera el día de hoy, hoy quiero estar aquí platicando con ustedes, hoy quiero mostrarle unas ciruelitas, miren, miren, así está la ciruela el día de hoy, ¿verdad? Porque hoy quiero comer, ya viene la primavera el día de hoy, hoy es fruta, de comer las frutas, miren, qué delicioso se ve las frutas, wow, miren, así está, estas son ciruelas, si no me equivoco son ciruelas, creo, pero ustedes aquí mirándome como yo voy a comer esta rica ciruela, como dice, esto es lo que yo quiero probar con ustedes el día de hoy, que lo disfrutemos, las frutas, cada fruta que comamos, que disfrutemos esas frutas, ¿verdad? Porque es la fruta que nos da Dios y que nos regala Dios siempre, la bendición de Dios siempre está en la comida que comemos, en la fruta, en la bebida, todo lo que hemos aquí, este, compartiendo todo eso es fruto de Dios, comida de Dios, ¿verdad? Es lo que trato de decirle el día de hoy, con esta ciruelita, miren nada más, qué rico y qué delicioso está el día de hoy, hoy digo yo, porque yo estoy feliz el día de hoy, espero que todo el mundo se esté bien en casita, donde quiera que esté, Dios me lo va a bendecir, Dios va a estar allí para ustedes, Hoy voy a mostrarles estas frutas, que Dios me lo bendiga, cada una de esas personas que esté disfrutando una rica fruta, donde quiera, pueden comprarlo en las tiendas, como yo les digo, este es como un corazón para mí, para todos, un corazón para todos, mi corazón es grande para todos ustedes, los quiero y los amo con todo mi corazón, mi familia de mi canal, que Dios me lo bendiga, que Dios lo va a bendecir en grande, cada uno de ustedes, siempre voy a estar orando por todos ustedes, que Dios me lo va a bendecir a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, trabajando, caminando, manejando, donde quiera que estén, Dios va a ser bendecido para todos ustedes, ¿verdad? Porque sin Dios no somos nada, como dice uno siempre, hay que recurrir a Dios, siempre, les invito también a siempre, les digo esto, ¿verdad? Que hay que recurrir, ir a leer la Biblia bíblica, que están ahorita, están cada miércoles, a las 7 y media empieza, a las 7 en punto es la oración, y en lo que estamos haciendo cada miércoles, les digo porque, porque esos miércoles, me estoy, estoy feliz, estoy contenta, cada miércoles que voy, porque estoy sabiendo cosas más de Dios, cosas más como agarrar la Biblia, como leerla, que es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Cada día que estamos pasando, como le digo, siempre están en mis oraciones, siempre estoy pidiendo a Dios, a todos, cada uno de ustedes, con mi familia, como que somos, cada uno, donde quiera que esté, que Dios me lo va a bendecir, Dios me lo va a bendecir, donde quiera que estén, me estén mirando, Dios es tan grande, Dios te lo va a bendecir, porque todo el mundo existe para Dios, Dios está ahí, cada momento, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos, como ahorita siento que Dios está aquí, en mí, y entonces es lo que estoy hablando con todos ustedes, y espero que les guste, ¿verdad? Para este video, lo que estoy haciendo con todos ustedes, ¿verdad? Porque hoy quiero mostrar y comer una rica fruta, con todos ustedes, miren, parece mi corazón, ustedes saben que el corazón es así, así, Y entonces es lo que estoy mostrando el día de hoy con todos ustedes, y vamos a comer esta rica fruta, y es lo que les estoy diciendo el día de hoy con todos ustedes, ¿verdad? Porque hoy estoy feliz, quiero comer algo, una fruta con todos ustedes, miren, y no olviden siempre darme un like, o suscribirse en mi canal, siempre les pido, En nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdame, y que me bendiga esto, que me bendiga Dios, y que me bendiga a todos ustedes también, para que toque su corazón a cada uno de ustedes, es lo que siempre pido, para salir adelante, hay que seguir con más video cada, vamos a mostrarle más video, ojalá que les guste, ¿verdad? Como les digo, siempre hablo sencillez, no le puedo mostrar nada bueno en mi casa, porque no lo tengo, no le puedo, este, mi palabra es sencillo, humildad, más bien dicho, porque yo vine en la pobreza, en la humildad, nací en la humildad, en la pobreza, y por eso creo que yo hablo siempre así, pero, como les digo, Dios es tan grande, Dios está bendecido a cada uno de ustedes, cada señora, señor, lo que me están viendo, mis muchachitos, muchachitas, donde quiera que estén, ¿verdad? Dios me lo va a bendecir, ojalá que sean buena persona en el futuro, y no afrontarse a la mala vida, porque eso es muy, 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 este, triste, ¿verdad? Porque Dios no quiere que hagamos eso, y entonces, ojalá para todas aquellas personas que sean buenas personas, que sean amables con todo el mundo, el respeto, hay que ganar respeto a la gente y a todo el mundo, ¿verdad? Porque eso es cuando uno es respeto ante Dios y ante todo el mundo, ¿verdad? Para que la gente te respete, y es lo que yo digo el día de hoy con todos ustedes, ¿verdad? Porque, digo yo, porque yo nunca les falto respeto a nadie, y entonces, solamente mi Dios va a estar allí, ¿verdad? Para, este, estamos, hay que corregirnos si estamos en mal camino, si estamos en, ¿cómo? Hay que corregirnos, acercarnos a buscar a Dios para que Dios te perdone y Dios te corrija en el camino que tienes que dar el paso, ¿verdad? Dice uno eso, porque aquí en este mundo hay mucho mala vida, malas, y eso no queremos, no queremos para todo el mundo, ni Dios no quiere para eso, porque él también se cansa de ver tanta cosa en el mundo, violencia, todo eso, y eso es lo que yo hablo el día de hoy, ¿verdad? Con todos ustedes, y espero, vamos a disfrutar esta rica ciruelas, a ver, qué rico está, a ver qué pasa. Está bueno, está dulce, un poquito áxida, bien delicioso. Espero que todo el mundo disfrute de una rica fruta, lo que estén comiendo fruta, donde quiera que me estén viendo, ¿verdad? Un delicioso fruta, un poco ácido, sí, está un poco ácido, un poco medio dulcecita, pero así es. La ciruela. Que estamos comiendo el día de hoy, el día de hoy estoy comiendo esta ciruela, ¿verdad? Hoy estoy feliz con ustedes, estoy mirándolo, como me están mirando, yo siento que ustedes me están viendo. Estoy feliz para todo el mundo. Cuando quieran, aquí estoy, en frijoles, lo que me conocen, aquí estoy, en frijoles, y como les digo, aunque sea pobre de lo que sea, aunque sea salsa que coma en mi casa, lo vamos a encontrar en mi casa, aunque sea salsa con lo que sea, lo que Dios nos regale, yo le voy a este, aquí, a mostrar lo sencillez de mi casa. Ustedes saben que yo no, no tengo nada, no tengo nada bueno para enseñarle, ¿no? Ah, mi casa es bien sencillo. Estoy, como le digo, siento sí mismo, no estoy ni, estoy, sigo siendo en la pobreza que estoy. Y entonces, lo estoy mostrando con sencillez a ustedes, pero eso sí, que con amor en mi corazón para todos ustedes, con cariño, ¿verdad? Porque solamente mi Diosito va a bendecir a cada uno de ustedes. Y eso fue todo el día de hoy. Espero que les guste mi rica ciruela. Delicioso, delicioso. Eso fue todo el día de hoy, espero que les guste. No olviden suscribirse a mi canal, darme un like, lo único que siempre pido. Eso fue todo, adiós. No olviden suscribirse a mi canal, no olviden suscribirse a mi canal, no olviden suscribirse a mi canal.